Que tu tienes una distribución normal de media 16,4 y de división típica 4,8 Y n vale 4,7 y dicen que calcula la probabilidad de que el numero esta entre 16 y 16 ¿Mal? Si, la coge lo que te ha dado antes Coge lo que te ha dado antes y coge lo que te ha dado antes Que si, y yo, uuuuuh Tipifica, que tipifica convertirlo en una 0,1 16 menos 16,4 partido de 4,8 Menor que z Más, menos No te falta tipificar Coge mi cabra no te falta ¿Como te vas a decir cuánto tipifica? Y yo que ya no se ha decimado bien ¿Tú lo estás haciendo mal? No, pues no, porque esta igualito que hay más Pero que no es bien Eso es tipifica No 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 Ya sepa A tu madre que 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 me estaba ahí Está hablando No, oye yo ¿Se queda por la última? Si ¿Tú vas a correr el pelo? Yo si, yo me lo llevo ¿Eh? Yo quise que me lo llevo ¿Te acuerré? Si Si Ya mañana los pocos no te deis más Que no Que no Me doy no voy a prestar más aquí para que haga mi Que no Y yo me ¿No? Pues ya por favor bien Mírate, mira así Claro Adiós Me he equivocado una cosa Que la diversión típica nueva Es la diversión típica antigua A partir de la raíz de Es la diversión típica Es la diversión típica Entonces, bueno, lo he dicho también No lo he dicho Te he dicho que no era así Y yo, él no ha escuchado No, que no era así para otra cosa No por eso Y yo, yo he puesto La media Y la diversión típica para que todas las divinas Y te das 16,4 y te lo 24 Y ahora te dice me lo 26,4 Bueno Quita la diversión típica Y la diversión típica Y la diversión típica Y la diversión típica Y la diversión típica Está bien Si Bueno Ahora Esto Yo te dije esto Esto te lo hace 2,5 Menos 1,7 Si me calculas que es propio Y esto sería De aquí abajo La probabilidad De que Z sea menor Que 2,5 Que te lo da a cabo Menos De aquí abajo La probabilidad De que Z sea menor Que menos 1,7 Pero esto No te lo da a cabo Lo sexto es Al revés 1 Menos la probabilidad De que Z sea menor Que 1,7 Y esto Si te lo da a cabo Le da a cabo ¿Por qué? Porque si quieres calcular Este trozo Es igual que Este trozo Y esto es 1,7 1,7 1,7 Ya te va la tabla Y lo buscas Al revés O sea Lo que buscamos dentro Y lo buscamos Como lo digo Bueno Y ya Hay que buscar la tabla 0,99 18 Menos 1,0 0,99 25 25 Y la 0,99 25 25 Y ya está Y ya está No 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 No